Identificar la diabetes tipo 2 Muchas personas padecen diabetes tipo 2, pero no lo saben. Los primeros síntomas suelen ser difíciles de reconocer, y a veces, puede que no haya ningún síntoma. Los síntomas de la diabetes tipo 2 pueden ser leves o inexistentes, o usted puede pensar que es solo parte del envejecimiento. Usted puede tener visión borrosa, agotarse más fácilmente, sentirse sediento u orinar con más frecuencia. Los factores de riesgo para la diabetes tipo 2 incluyen tener un pariente cercano con diabetes, tener más de 40 años, tener un abdomen grande, tener presión arterial alta o haber tenido diabetes durante el embarazo. Complicaciones como el entumecimiento de los pies pueden estar presentes en el momento del diagnóstico, así que hágase una revisión si tiene factores de riesgo o síntomas. Un simple examen de sangre puede indicarle si tiene diabetes. Lo mejor es ayunar, lo que significa no comer ni beber nada, excepto agua, en las 8 horas previas al examen. Su resultado es normal si su nivel de glucemia en ayunas es inferior a 100. Usted tiene prediabetes si su nivel de glucemia en ayunas es de 100 a 125. Usted tiene diabetes si su nivel de glucemia en ayunas es de 126 o más. Si comió antes del examen un nivel de glucemia superior a 200 junto con los síntomas clásicos significa que usted probablemente tiene diabetes. Un análisis de orina también puede indicar si usted tiene diabetes. Si usted tiene azúcar en la orina, es probable que tenga diabetes, pero debería volver a comprobarlo con un examen de sangre. Si usted tiene factores de riesgo o prediabetes, averigüe qué puede hacer para prevenir la diabetes. Incluso pequeños cambios en lo que come e incrementar la actividad física puede mantenerlo saludable. Si ha sido diagnosticado con diabetes, aprenda todo lo que pueda sobre los cambios en el estilo de vida que puede hacer para mantener su nivel de glucemia en un nivel normal. Con un buen control de la diabetes, comenzará a sentirse mejor, evitará complicaciones y podrá vivir una vida larga y saludable. Recuerde, Los primeros síntomas de la diabetes son difíciles de reconocer. Visión borrosa, fatiga, sed y micción frecuente. Los exámenes son rápidos, fáciles y muy importantes. los exámenes son rápidos. News Gracias.